¡Hola a todos! Yo soy Mery y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos Hoy estamos de nuevo en la sección de recetas gigantes Para esta ocasión creo que he pensado hacer algo demasiado arriesgado que no sé si va a salir bien Pero bueno, yo os cuento mi plan Quiero hacer un donut, berlina, dona, como queráis llamarlo, pero gigante Y además como la de Homer Simpson, con el glaseado rosa y los fideitos de colores Fijaos, por aquí tengo la mini versión de lo que yo quiero hacer hoy, no me digáis que no es monísimo Y ya veremos si sale bien y no me tengo que conformar con comerme estas mini rosquillas como consolación Yo os prometo que voy a poner todo mi empeño, fuerza y conocimientos posteriles para que esta dona gigante salga perfecta Así que ya vamos a empezar haciendo la masa Lo primero que tenemos que hacer es activar la levadura Así que tengo por aquí 145 ml de leche que está tibia, la he calentado durante 20 segundos en el microondas Así que ahora le voy a añadir la mitad del azúcar que vamos a necesitar para esta receta Que en total son 40 gramos Así que añadiré la leche unos 20 Así Yo creo que ya eso es la mitad Y también 5 gramos de levadura de panadero seca, que si estáis utilizando la fresca deberéis sustituirlo por 15 gramos Lo mezclamos bien Y dejaremos que se active durante aproximadamente unos 10 o 15 minutos Como se puede ver la parte de arriba se ha llenado de una espumita que tiene un montón de burbujitas Y eso significa que la levadura ya se ha activado Así que podemos seguir con la receta Ahora en un recipiente he puesto 400 gramos de harina de trigo Y le he hecho un hueco en el medio Y le voy a añadir la leche con la levadura Un huevo La mitad del azúcar que nos quedaba Y 3 gramos de sal, que se lo voy a añadir en un ladito para que no nos estropee la levadura Voy a empezar a mezclar desde el centro y poco a poco me iré yendo hacia los extremos, así Primero que se rompa el huevo, que se mezcle bien Y ya poquito a poquito vamos cogiendo harina y lo vamos mezclando Después de un ratito vamos a empezar a mezclar con ayuda de las manos bien limpias Así para que todos los ingredientes se integren muy bien Y ya que estoy aquí amasando aprovecho para deciros que esta masa de donuts tiene más harina de la normal Ya que como va a ser un donut gigante tiene que tener más consistencia que los donuts pequeñitos Así que si queréis hacer esta receta podéis seguirla para hacer donuts pequeños pero quitándole harina Ya tengo por aquí mi masita, que si la veis un poco seca no os preocupéis Es así, de todas formas si os queda muy seca añadirle un poquito más de leche Así que ahora le vamos a añadir el último ingrediente 40 gramos de mantequilla, que tiene que estar a temperatura ambiente Envolvemos la mantequilla un poco con la masa Así, a ver si nos deja Venga mantequilla pórtate bien Venga, así Así, venga Ahí La envolvemos Y la vamos amasando hasta que se integre por completo Esto parece un proceso bastante engorroso Pero tened paciencia que poco a poco la mantequilla se va integrando Y al final nos queda una masa súper suave Pero tenéis que tener paciencia, eh Venga, vamos allá 20 minutos después Mirad, ya casi lo he conseguido, ¿veis? La masa está mucho más suave Y no queda nada de mantequilla por fuera Ya casi, casi está En total la he estado amasando como aproximadamente unos 10 minutos Y fijaos qué maravilla de masa nos queda, ¿veis? No queda nada pegajosa, nada seca Está perfecta Así que ahora vamos a hacer una bolita con ella Así, la vamos a bolear un poquito Y la voy a dejar en un recipiente al que le he puesto por las paredes un poquito de aceite Para que la masa no se pegue Y ya voy a cubrir el recipiente con ayuda de un plástico film Aunque también le podéis poner un paño Y ya es hora de dejarlo fermentar hasta que doble aproximadamente su tamaño Aquí en Ciudad Real con el calor que hace yo creo que en una hora va a estar de sobra Ya ha pasado una hora Y fijaos lo gordita que se ha puesto nuestra masa, mirad, mirad Uy, está súper esponjosa, mirad Es como un trocito de nube Así que ahora la vamos a sacar del recipiente Y la vamos a amasar para quitar todo ese gas que se ha quedado introducido en la masa Una vez desgasificada he vuelto a hacer una bolita con ella Y ahora le voy a poner un paño limpio Y la voy a dejar reposar durante unos 10 minutos para poder estirarla mejor Aprovecho que la masa está reposando para daros una información muy importante Tenéis que haceros con la sartén, cacerola, olla o lo que tengáis por casa más grande Y es que el donut tiene que freírse aquí dentro Por lo tanto cuando estiréis la masa el diámetro tiene que ser un poquito más pequeño que el de la sartén Porque si no, no os va a caber y queda como doblado, sabéis, no se va a freír del todo Así que ahora sí que sí, vamos a esperar a que la masa termine de reposar para estirarla Una vez que la masa está reposada vamos a pasar a estirarla con ayuda de un rodillo Así, poquito a poquito y le vamos dando forma circular Venga Mary sale a estirar, que tú lo haces fenómena Tu rodillo se mueve como una canela Suave, 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 su, su, suave Suave, su, su, suave Suave, su, su, suave Lo he estirado hasta que me ha quedado un círculo perfecto Entonces la cámara sale un poco deformado pero os aseguro que es un círculo, vamos, desde arriba perfectísimo Así que ahora nos queda hacerle el agujerito del centro Que yo se lo voy a hacer con ayuda de un vaso Creo que tiene el tamaño perfecto, lo tenemos que centrar bien Y una vez que esté centrado presionamos Ahí Venga vamos, le damos vueltecitas Y pues mirad, de aquí nos sale un mini donut Ahora me he puesto aceite en las manos Y se lo voy a poner para que no se seque Mientras que el aceite de la sartén se calienta y fermenta un poquito Para que quede más esponjoso Lo volvemos a tapar con el paño Y vamos a poner el aceite a calentar en la sartén Ya tengo por aquí mi sartén que la he puesto a fuego medio Porque tampoco queremos que el donut se haga demasiado pronto Ya traigo por aquí a su majestad Y ahora con cuidadito tenemos que ir metiéndola Y por favor si sois pequeños, llamad a un adulto para hacer esto, eh Que hay que tener mucho cuidado para no quemarse ¡Ay Dios mío! Yo sabía que la liaba Bueno, mirad, por lo menos sabemos que el donut cabe bien Pues vamos a dejarla así, que se vaya friendo poco a poco por ese lado Y después a ver cómo le damos la vuelta ¡Ay Dios mío! Ha llegado el momento de darle la vuelta a esta maravilla Y de verdad os prometo que no sé cómo hacerlo Tengo aquí dos espátulas de estas A ver, si meto por ahí la pala Por aquí entra la otra Es que no se puede, no se puede Esto es imposible, Dios mío ¿Y si lo saco a un plato? Le doy la vuelta en el plato Mucho, mucho más tarde Mirad, y si lo cojo por aquí ¡Sí, sí, 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 Simba! Así lo voy a hacer, voy a meter la espátula por aquí Lo levanto, Dios, 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 técnica milenaria Y ahora mucho cuidado con el aceite Por favor, por favor, cuidadito ¡Dios, sí, 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 sí! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! No me voy a poner tan contenta después Cuando tengan que limpiar todo el aceite Que se ha caído por alrededor Pero bueno, ya está casi, casi listo Vamos a dejar que se ponga doradito por el otro lado Y ya lo sacamos Lo he levantado un poco Y ya también está doradito por el otro lado Así que ya con la misma técnica milenaria Lo voy a sacar a un plato Con una servilleta para que absorbe el exceso de aceite Vamos allá, vamos allá Ahí, ole, ole, ole Aquí tenemos ya el donut totalmente frito Yo creo que aproximadamente ha tardado unos 15 o 20 minutos Daros cuenta que el fuego no estaba muy alto Para que se hiciese bien por dentro Y no se quemase Y la verdad es que me gustaría que hubiese quedado un poquito más gordo Pero seamos comprensivos O sea, he transportado la masa desde la mesa hasta la sartén Como en plan Todo lo que había fermentado se ha bajado Y por eso ha quedado así Pero vamos que esto es más o menos la altura que tiene un donut normal, eh Es que yo no sé por qué me estoy quejando del grosor Vosotros estáis viendo esto, mirad, esto es mi dedo, ¿vale? Un dedo, tiene como... Tres dedos míos, o sea, es bastante gordito Así que ahora le tenemos que hacer el glaseado rosa a este delicioso donut Para terminarlo y por fin poder hincarle el diente ¡Vamos allá! Esto es lo más fácil de hacer del mundo Tengo por aquí unos 300 g de azúcar glas También la podéis conocer como azúcar impalpable Y ahora le voy a añadir un poquito de leche Ahí Y lo voy a mezclar También le podéis poner agua si queréis Pero con la leche el glaseado queda más opaco Con el agua queda un poquito más transparente Y el truco está en ir añadiendo poco a poco Ya que queremos que nos quede un glaseado bastante espeso Yo creo que ya he conseguido la textura perfecta Como veis está bastante denso Pero tampoco súper apelmazado Está perfecto Así que ahora para darle color le voy a poner unas gotitas de colorante Lo podéis hacer del color que más os guste Lo volvemos a mezclar Tiring tiring Poco a poco le he ido echando gotitas de colorante Hasta que he obtenido este color rosa chicle tan bonito Así que ya vamos a glasear el donut Cuando queráis glasear algo Yo os recomiendo hacerlo de esta manera Ponéis la receta que hayáis preparado sobre una rejilla Y abajo un papel de hornear Y si vais a desperdiciar mucho glaseado Incluso una bandejita Esta es la manera más limpia de hacerlo Y atención, atención Ahora ya sí que sí viene la mejor parte Ahí va el glaseado Vamos, vamos ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Dios mío! Mirad qué color tan bonito ha quedado rosa, ¿eh? Yo lo voy a poner así Y ya que se vaya cayendo naturalmente ¡Qué bonito! ¡Dios! Y ya con una cucharita pues voy poniendo por los lados que veo que falta Por ejemplo aquí me gustaría que cayese un poquito Así que lo voy a dejar así Por aquí quiero que caiga también Fijaos, yo creo que así ya está perfecto ¡Me encanta cómo ha quedado! Así que ahora le tenemos que poner los fideos Pero como es un super donut Le tenemos que poner unos super fideos Yo voy a usar estas grajeas que se venden rellenas de regalices Y como veis tienen los mismos colores y la misma forma que los fideos Pero si no los encontráis Pues podéis usar fondant Teñís el fondant Lo hacéis vosotros mismos Y yo creo que también quedará muy bien Pero fijaos que esto hace el efecto súper súper bien ¡Ay qué emoción! De verdad Mirad, yo creo que ha quedado súper súper bonito Tan colorido y súper realista además Así que ahora voy a esperar a que termine de endurecerse todo el glaseado Para pasarlo a un plato Y al fin tenemos aquí esta maravillosidad de donut gigante Voy a probar ya esta delicia Porque es que de verdad me está tentando desde que lo freguí Porque olía súper bien Voy allá A ver, por aquí que no se vea mucho Que no lo quiero estropear Es que es demasiado bonito Fijaos lo esponjoso que ha quedado por dentro Y además no está crudo Está totalmente hecho Dejadme abajo en los comentarios si creéis que el reto está superado Yo creo que sí, ¿no? Así que espero que os haya gustado un montón este vídeo Que os hayáis divertido Yo de verdad me lo he pasado súper bien haciéndolo Y si queréis más recetas gigantes Vamos a darle un like para yo saber que os gustan estas cosas Suscribíos a nuestro canal si aún no lo habéis hecho Dejadme abajo en los comentarios Qué próxima receta gigante queréis que haga Y por aquí os voy a dejar otros vídeos que os pueden gustar Un besito Y hasta la próxima receta ¡Adiós! ¡Cómete el donu! ¡El ojo de oro!